Llega el espectáculo aéreo más esperado de Sudáfrica. En Pretoria, la Fuerza Aérea hizo gala con una demostración de todo tipo de aviones. La gente pudo tocarlos en tierra y después se dispuso a admirar las impresionantes acrobacias en un cielo soleado. La base de la Fuerza Aérea, Swartkop, contó con la presencia de unas 30.000 personas para disfrutar la exhibición anual del Museo SAF Air Show, con el tema La aviación a lo largo de los tiempos. Entre piruetas aéreas, los visitantes pudieron admirar aviones antiguos y modernos y enterarse de la historia de las máquinas que han alzado el vuelo en Sudáfrica y que debe de ser contada. Con información de la oficina en Johannesburgo, Sudáfrica, Noticias Xinhua.